Sí, ya estamos en marcha. Normalmente en junio se hacen todas las instancias locales, como dijiste bien vos, de este programa que está promocionado por el gobierno de la provincia de Santa Fe, a través de sus ministerios de educación, a través de la Secretaría de Desarrollo Deportivo, también del ministerio de la parte de Secretaría Cultural. Es un programa que está muy arraigado ya en la parte educativa, en las escuelas, en los alumnos. Además, cabe destacar que la matrícula se ha incrementado en relación al año pasado, si bien ha tenido un atraso subinicio, porque ha habido una serie de adaptaciones que tienen que ver más que nada con algunas adaptaciones económicas, ¿no es cierto?, a lo que representa el programa. Pero bueno, más que conformes, porque aproximadamente el 40% de la población escolar participa del programa Santa Fe Juega, y sabemos que las actividades físicas, las actividades deportivas, las actividades recreativas, son siempre muy saludables para cualquier edad. Hoy estamos acá con fútbol 11, sub-14 y sub-16, con fútbol 7, también masculino, el sub-18. Sabemos que los distintos deportes por ahí tienen distintas instancias, por ejemplo, el sub-14 tiene instancia nacional, el sub-18 solamente tiene una instancia departamental. Pero también cabe destacar que el programa de Santa Fe Juega no es solamente la parte competitiva. Tenemos también los encuentros en tu plaza, ya hemos estado hace unos días en la localidad de Grutri, próximamente tenemos que ir a Santo Domingo, a Empalme San Carlos, el año pasado habíamos estado acá en San Carlos Sur. Busca el programa, ¿no es cierto?, destacar a todos, porque los encuentro en tu plaza, también tenés la unión, la convivencia de un lugar tan especial como es de cualquier localidad, donde se encuentran con distintas actividades, tanto los nenes chiquititos, nenes y ninas, como los adultos, la tercera edad, la verdad que se pasan momentos muy lindos. Este año vamos a tener también en San Carlos lo que son los juegos en red, que es todo para escuelas secundarias, eso es handball para primer y segundo año, y de tercer año a quinto todo volei, es una instancia de encuentro solamente, no hay ningún aspecto competitivo, porque también el programa tiene en cuenta que hay muchos alumnos, muchas alumnas que por ahí no les gusta la competencia en sí, sino hacer un deporte y hacerlo, ¿no es cierto?, a través de otra manera, en este caso una manera más recreativa. Pero bueno, estamos acá de nuevo, si bien hubo una helada bárbara, cuando venimos temprano a terminar de colocar un poco las redes y demás cosas, hoy ya se ha hecho un día hermoso, de sol, y la verdad que sumamente agradable. Bien, los chicos ya, como vos decías, siempre se van sumando ya, rápidamente arman su equipo, saben, bueno, muchos participan de clubes, pero otros no, entonces es una buena posibilidad de acercarse al deporte. Totalmente, como te dije, no solamente que tengan la posibilidad de continuar en nuestras instancias, donde las instancias siguientes ya están a cargo del gobierno, en cuanto a transporte, a viandas y han llegado a su momento los alojamientos, creo que lo más importante por ahí es esa convivencia, esa convivencia entre pueblos, porque acá hay que destacar que en la sede de San Carlos hoy están participando la escuela de Santa Clara Buenavista, la escuela 213 y 631 de San Carlos Centro, la escuela 488 de San Agustín, tenemos también la escuela de San Carlos Norte, o sea que realmente está muy bien representada la sede, y en ese aspecto hay que agradecer muchísimo, como le decimos a los chicos en la presentación. En primer lugar, a los profesores de educación física de cada escuela, que muchos de ellos, en más de una oportunidad, tienen que participar de la jornada y no es su día laboral, o tal vez su jornada es mucho más corta, hoy se hace una jornada bastante larga, están a cargo de un montón de alumnos, donde también hay una etapa previa de inscripción, de control de documentación, o sea, no es solamente decir a tal hora nos encontramos en tal lado y jugamos, hay toda una preparación previa, que sin duda, en primer lugar, es mérito de los profesores de educación física y de los directivos de cada establecimiento educativo, que les dan el ok y que también hacen la colecta por ahí para pagar su transporte, aquellos que se tienen que movilizar y demás. Y en cuanto al programa en sí, nosotros debemos agradecer mucho en esta zona a todas las instituciones, en el caso de la sede de San Carlos, a los dos clubes, tanto argentino como central San Carlos, nos ceden sus instalaciones, nos marcan las canchas, realmente nos brindan todo para que sea de la mejor manera posible. Gracias a esas cosas, podemos anticipar que el departamental de fútbol se va a realizar por primera vez en San Carlos el 2 de agosto, en este caso va a ser en el predio argentino de San Carlos, o sea, siempre la idea de ir alternando las instituciones, y en la regional, la siguiente instancia, se va a realizar en libertad de San Jerónimo Norte. Eso muestra claramente, como te dije, el apoyo que recibimos de estas instituciones. El año pasado tuvimos la gran oportunidad, y se han ido muy conformes con los dos provinciales de volleys, que se organizaron justamente en San Jerónimo, en argentino y en central. Agradecer también al intendente de la ciudad de San Carlos Centro, que nos brinda su apoyo en la siguiente distancia, que necesitamos sonido o movilidad de arcos o elementos. Realmente, creo que San Carlos en eso tiene que estar muy contento por el apoyo y la importancia que se le da a estas actividades. Hoy fútbol, ¿ya tienen previsto otras disciplinas a realizar pronto? Sí, en esta sede tenemos el lunes 25, tenemos jornada de volei en el Club Central San Carlos, y también de handball en el Club Central San Carlos. Nosotros, los profes elevados, todos los días estamos en distintos lugares. Esta semana hemos estado el martes en Esperanza, el miércoles en San Jerónimo, bueno, hoy estamos acá. El lunes nos toca nuevamente Esperanza, el martes nos toca Elisa, nos toca Pilar, por ahí hay algunas sedes que chocan y, bueno, hay que dividirse. Pero no, no, muy conformes, te vuelvo a repetir, por el apoyo de las instituciones escolares y, obviamente, de las instituciones de clubes y demás, y la predisposición de los profesores, que es realmente lo más importante para llevar adelante esto. Hoy van a estar hasta las 14, más o menos. Creo que vamos a estar hasta las 15, 15.30, sí, porque son varios partidos y, por suerte, de todos los equipos que estaban inscritos, todos han podido venir. Así que, bueno, vamos a tener una jornada larga, pero más que confortable. La relación entre las instituciones escolares también, realmente los chicos acá se comportan muy bien.